Soy considerado un piloto, me he visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina no hay sentimientos Y si no aprende ahorita la enseño I'll be considered a pallet, I'll be on my flash And your bitch like my stock is united The president's in my pocket More wallet, more problems, and I gotta solve them JD carga un estilo que impresiona Hacen las cosas y en problemas soluciona Mejor callados tengan lo que les toca Aún siguen manteniendo mi nombre en boca Mr. Philosopher These niggas giving out shit vibes Sent the whole wave of shells, yeah goodbye He tried to set the play up, yeah good try Bitch wasn't bad enough to get a reply Damn, we been having it Hundreds of thousands fumbled on my mattresses We'll put it on your head if you acting, bitch Shit been playing in my team Without acting, shit the roller Soy considerado un piloto Me visto filoso A tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros Y así me mantengo Con ella me entretengo No gasto mi tiempo Don't beädico Lo缘 depends on your head Lo